Arms House Records Yo, yo Get off the album Yo, se va a diferer Esto es un caso basado en la vida real Se lo voy a contar Oiga señorita, discúlpeme Yo quiero saber cómo se llama usted Porque últimamente me enamoré De su bello en la vida y de su hermosa piel Oiga señorita, discúlpeme Yo quiero saber cómo se llama usted Porque últimamente me enamoré De su bello en la vida y de su hermosa piel Señorita, antes sí que la hicieron muy bonita Un hombre como yo es lo que usted necesita, mamacita Tú sabes que tú a mí me hipnotizas Y cuando estoy contigo mi cuerpo se paraliza Wow, no sé qué me acaba de pasar Cuando te vi caminar mi cuerpo empezó a temblar Wow, qué raro nunca me había pasado Y ahora qué me pasa creo que estoy enamorado Oiga señorita, discúlpeme Yo quiero saber cómo se llama usted Porque últimamente me enamoré De su bello en la vida y de su hermosa piel Oiga señorita, discúlpeme Yo quiero saber cómo se llama usted Porque últimamente me enamoré De su bello en la vida y de su hermosa piel Tú eres hermosa, preciosa, igual que una rosa Mi corazón perpita, mi mente imagina cosas Tú sabes que te quiero, te lo digo y lo confieso Eres la dueña de mi ser, reinas en mis sentimientos Haría lo imposible para contigo estar Prometo estar contigo, yo no te voy a fallar Te bajaría la luna a hacer algo especial Esto no es una movie, esto es algo real Pogernos de la mano y salir a caminar Tomarnos fotos y subirla a Instagram Para que la vean tus seguidores y mi fan Para que sepan que soy tuyo y tú mía Hay muchos envidiosos que de mí te van a hablar Hablarte cosas malas para mi perfil dañar Para que tú no estés conmigo nada más Porque saben que somos la pareja ideal Oiga señorita, discúlpeme Yo quiero saber cómo se llama usted Porque últimamente me enamoré De su bello en la vida y de su hermosa piel Oiga señorita, discúlpeme Yo quiero saber cómo se llama usted Porque últimamente me enamoré De su bello en la vida y de su hermosa piel De su bello en la vida y de su hermosa piel De su bello en la vida y de su hermosa piel De su bello en la vida y de su hermosa piel De su bello en la vida y de su hermosa piel